Aquí cualquiera monta un video y sube una foto Aquí cualquiera de cualquier cosa forma un alboroto Aquí cualquiera se hace famoso a costillas de otro Pero no cualquiera lo hace como lo hacemos nosotros Take it easy, voy con calma y sin apuro Porque no me gusta estar gastando pólvora en zamuro Aunque a veces en algunas ocasiones hay que ponerse duro Para darle más duro a estos top babies prematuros Así es en este medio, no todos tienen criterio Son muchos los que alardean, pocos los que sí son serios Que se tomen en serio, su humilde trabajo y a punta de trabajo Surgen sin venderse por un fajo No como este estropajo que cayó tan bajo Inventando altimañas que no le sirvieron de un carajo solo Para tratar de y que desprestigiar la imagen de la real people Que no anda con falsos montajes Paso loco, te fuiste de nota pa'l programa ese Que pa' subir el hating, crean bullying y difaman Cotorreaste, cacareaste, gritaste, almaste un escame Dijiste estoy hecho, ya tengo mi minuto de fama Que falta seriedad, fulanitos de tales Venir a su edad, hacer estas acusaciones informales De que el real es B posee los derechos musicales De la música, del señor Tyron González Fecales, primero pa' empezar tú no tienes modal Y segundo esas pruebas que presentaste no son reales Le alegro a CTV, que tienes problemas mentales Y de son de que dice no hay base sólida que lo avale Pero, gracias a Dios, ya sabemos quienes fueron Las piltrafas que estafaron al padre de Can Cerbero Se llegaron pa' su casa con una hoja, un lapicero Pa' que le firmara un contrato que ellos mismos hicieron Supuestos amigos, que con Tyron crecieron Después de su muerte, se aliaron con un extranjero Crearon un plan, donde involucraron a terceros Pa' quitarle a Can su música y con ella hacer dinero Pero este impostor ya tiene antecedentes en el guero Y en la pica, ya está tildado como un ratero Desde el día en que fue visto en casa del difunto rapero Llevándose un money que él tenía guardado en sus romperos Después de haber ultrajado todo ese dinero Como todo estafador de con la sombra y el pelero Traicionero, en mi pailla cualquier gatillero En la prisión, por esa acción, ya de fuera andado coquero Pero a veces el mal triunfa sobre el bien Hasta que el bien decide enfrentarse contra el mal Es cuando el mal se confía y cree que lo está haciendo bien Entonces el bien contraataca con su justicia y vence al mal Soporta la pela que te viene, John Travolta Las rimas que este porta son cuchillos pa' tu horta ¿Qué pretendía? Quédate un pedazo de esta torta Pero tonto, la mentira siempre tiene patas cortas Lo único que me la corta un poco Solo esto fuera el foco Que creyeron el cuento, este piazo es loco Si ni siquiera han estudiado Antes su prontuario se fueron encima Con sus negativos comentarios Y ahora por desbocado, tan bloqueado Por haber apoyado esta sinvergüenzura Te juro conmigo tan vetao Vamos a decirle chao Todos estos fans disfrazados Gente que me lo quieren ver rebanado Gucci, tú lo que eres un rapper frustrado Acomplejado por los logros que otros han alcanzado ¿Quién creía? Que el APAC va a quedar callado Si esa fucking falsa no tumba el respeto que he ganado Y así como él, hay otros más implicados JJFamilia.com pinche curiao Que en su página ya tiene unos cuantos discos montados Como el de APACAM y ni siquiera está autorizado Ese fue otro oportunista aprovechado Que en años pasados en México nos había contratado Cantamos en varias ciudades de las cuales salió lucrado Y hasta el día de hoy el muy cabrón no nos ha pagado Seres ambiciosos y corrompidos Que solo buscan hacer leña del árbol caído Metiendo sus narices donde no son bienvenidos Pero por malintencionados quedarán en el olvido Cambio yo su green beat como un MVP Sobre el beat y con el mic dejando en alto al rap de aquí No como estos careguantes, falsantes infeliz Que no han hecho nada por ellos ni por rap de su país Ni, ni tramoya barata ni tra cañuela Podrán dejar secuelas o apagar esta tutela Representación de la nueva y la vieja escuela Te habla Pache, acá el rap de Venezuela Oye la huel, ni tu pantomima otra cañuela Podrán dejar secuelas o apagar esta candela Aunque te duela en representación de la sabia escuela Te habla Pache, acá el rap de Venezuela Si señor, el elemento diferenciador El que en tarima con su rima el público causa furor El contendor que siempre aplasta al luce y al perdedor Y los deja por el suelo, huyendo como un roedor Si señor, ese mismo man que se armó de valor Y se tomó el tiempo pa' responderle a este jodedor Pa' mostrarle al mundo que siempre voy a ganador Y que el que ríe de último, ja Pues ya tu sabes, aquí cualquiera Monta un video y sube una foto Aquí cualquiera, de cualquier cosa forma un alboroto Aquí cualquiera, ese hace famoso a costillas de otro Pero no cualquiera lo hace como lo hacemos nosotros Ten que dici, ja Voy con calma y sin apuro Porque no me gusta estar gastando pólvora en Zamuro Aunque a veces alguna ocasión hay que ponerse duro Pa' darle más duro a este stop, baby, prematuro Yeah Matemático in the beat now Eric, sit up Casa B Studio produce Check it out, listen to me now La capacidad de resolver un conflicto sin lucha Es lo que distingue al prudente del ignorante Pero como todo hay sus excepciones Y por ese tipo de acciones Hay que ponerse los guantes Bam Se empiapen el papiro La rima de cuatro aspas En defensa propia, remember Estás en territorio Apache Luz para Khan y para todos los que no están Directamente de las minas Fran Ahora nunca comienzan Bam, digi, digi Lancio ¡Suscríbete!